Estamos hoy compartiendo la palabra y dando una explicación positiva de la Biblia y hoy enmarcamos lo que es Mateo 23 Mi amado, por favor, donde puedan ubicar Mateo 23 para nosotros poder leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mateo 23 es la primera fase de Mateo 23 ¿Sí? Cuando lo tengan nos dicen Amén 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 Ok, 23, 1 ¿Qué dice Mateo 23? El encabezado dice lo siguiente Jesús acusa a los escribas y los fariseos Ok ¿Dónde? El capítulo 1 Amén Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos Ok Dice el versículo 2 Y le dijo Los maestros de la ley y los fariseos se sientan en la silla de Moisés Entonces el primer contexto que vamos a analizar es ¿Qué significa la silla de Moisés? ¿Y qué es la silla de Moisés? Entonces la silla de Moisés en el Antiguo Testamento Ella era aquella silla, literalmente dicho así Donde se sentaban los principales sacerdotes, los cohenagadol Y estos cohenagadol, ellos tomaban allí posesión Donde ellos hacían lectura de la Biblia Luego se sentaban Disculpen, luego explicaban con sus propias palabras Aplicaban un mandamiento de ellos mismos Transmitían Y para ese tiempo ellos transmitían este tipo de cosas Explicando la ley Como tal Ahora Ahora, se trata de un lugar físico Es donde los pueblos de Galilea La parte norte de Israel Allí Es donde Donde Jesucristo Hizo milagros Por lo general Él hizo milagros Y estos milagros Estaban ubicados En la ciudad de Coricín ¿Sí? En esta ciudad en particular Es una de las tres ciudades Donde Nuestro Señor Jesucristo Y donde nosotros pudimos leer En otro capítulo De Mateo Es donde Él Sueltó una maldición Y esta fue La tercera ciudad Complementaria Donde Él sueltó una maldición En la primera de las ciudades Era El sitio de Bexaira Acuérdense Donde hizo la maldición De la De la higuera estéril Como tal Y luego en Capernaum Capernaum De algunos endemoniados Los endemoniados de Garenos Es particular Del sitio de Capernaum O Capernaum Se puede hablar así Este Y ¿Por qué pasa con esto? Que Capernaum Había sido siempre Cautiva con respecto a esto Y era algo nuevo para ellos Siempre ellos habían oído O habían experimentado Multiplicación de De comida Sanidad Alguna resurrección Alguna que otra cosa Pero la liberación De demonios Que usted no Tú no ves En el Antiguo Testamento Absolutamente nada De eso Tú no ves que había Liberación de demonios Solamente se trataba Inmundo Una persona Irapunda Una persona tal De tal manera Poseía tal espíritu Y lo que hacían Era Este Colocarlo a pago Ok Vamos a leer Mateo 3 Mateo 23 Así que Todos los que os digan Que guardéis Guardadlo Y hacedlo Mas no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen Ok Mateo 5 17 Ministro 5 5 17 Vamos a buscar Mateo 5 17 Antes todas Obras Hacen para ser Mirados De los hombres No, no Mateo 5 17 Vamos a buscar Mateo 5 17 Para poder Allí Mateo 5 17 Ok Dice En cualquier cosa Que le diga Repito El versículo De Mateo 23 3 Así que cualquier cosa Que le digan Que Moisés dijo Tengan cuidado De hacerlo Pero no guarden Sus ordenanzas Ni hagan Lo que ellos hacen Porque ellos hablan Pero no actúan 5 17 Amén Cristo y la ley Cristo y la ley No penséis Que he venido Para abrogar la ley Por los profetas No he venido Para abrogar Sino para cumplir Entonces principalmente Se detalla esto Generalmente Pasaba Que Estas personas O estos personajes Querían siempre Resaltar ¿Qué hacían ellos Por lo general? Ellos eran personas De autoridad Pero no eran respetados ¿Sí? ¿Y qué hacían ellos? Ellos siempre dictaban Leyes A conveniencia De ellos Ellos leían ¿Cierto? Leían La ley de Moisés Es un gran papiro Recuerden que la Biblia Era escrita en rollos No como actualmente Lo tenemos En vital O en algún medio Impreso Y ellos Leían sus papiros En un tono Un tono fuerte Y luego Este Se Enrollaban los papiros Y daban explicaciones Colocaban quizás Lo que más adelante Vamos a ver Como cargas pesadas Estas cargas pesadas Era Ya las vamos a describir Más adelante Y esto Ellos Establecían Como las leyes De los ancianos ¿Cómo tal? Como ley Leyes de Dios Ok El 4 Habla más acerca De eso 4 Porque Atan cargas Pesadas Y difíciles De llevar Y las ponen Sobre los hombros De los hombres Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlos Fíjense Ustedes En la explicación En la Segunda parte Del versículo 4 Que Colocar Peso O mover Algo Como un dedo Es un mínimo Esfuerzo Que le van a colocar La La explicación Acá Es que Ninguno de ellos Colocaba Ninguno de ellos Ni siquiera Movía un solo dedo Para poder Ayudar a los demás Cosa contraria Que es el evangelio De nuestro señor Jesucristo Dice Mateo 23 5 Antes Todas sus obras Hacen Para ser mirados De los hombres Porque Ensanchan Sus Filacterías Filacteria Y agradan Los Flecos De sus manos Vamos a buscar Colosenses 3 23 24 Y Números 15 15 37 El 41 Por favor Vamos a buscar Eso es para nosotros Explicar Lo que En hebreo Se llama Tzitzit Y Los Teflin Ok Para explicar Que eran Las filacterias Y que eran Eran unas cajas Donde habían Versículos O Unas cajas Pequeñas Y los Tzitzit No sé La vez pasada Nosotros lo explicamos Las más De todas Y Colomásticas Pero La filacteria Allí está En En uno De los Versículos En uno De los Capítulos Hay números Números Yo me voy A números Ok Y le buscan Colosenses ¿Tiene Colosenses? Tiene Colosenses Números Y Todo lo que Hagáis Hacéis De corazón Como para el Señor Y no para Los hombres Sabiendo Que del Señor Recibiréis La recompensa De la herencia Porque a Cristo El Señor Servir Ok Todo lo que Nosotros vamos A hacer Como cristianos Debe ser Como para el Señor Con agrado Con el gozo Del Señor Y todo Con el perfecto Cumplimiento De lo que Él Verdaderamente Quiere Ok Todo lo que Nosotros Podamos Hacer Hacer Con agrado No para Ser visto Por los Demás Como en la Decrición Que da Aquí en la Primera Parte No para Buscar Favor De los Demás Sino Que con El bien Propio De nuestro Señor En su Cristo Y en Guía Del Espíritu Santo Vamos a Explicar Que es Una Filacteria Un Te En hebreo Sería Te Teflin Ok Y Que dice Números 15 37 37 47 Dice Franja En los Vestidos Y el Señor Habla A Moisés Diciendo Habla A los Hijos De Israel Y Dile Que Se Hagan Franja En los Bordes De Sus Vestidos Por Sus Generaciones Y Pongan En Cada Franja De Los Bordes Un Cordón Azul Y La Franja Os Servirá Para Que Cuando Lo Vieres Os Acordéis De Todos Los Mandamientos Del Señor Para Ponerlos Por Obra Y Moriré Y Miréis No Miréis En Pos De Vuestro Corazón Y De Vuestros Ojos En Pos De Los Cuales Fornicáis Ok Hasta 40 Para Que Os Acordéis Y Hacáis Todos Mis Mandamientos Y Si Hay Santo Y Vuestro Dios Santo Vuestro Dios Yo El Señor Dios Que Os Saqué De La Tierra De Para Ser Vuestro Dios Yo Soy El Señor Vuestro Dios Ok Que Pasa Ellos Dicen Pues Ellos Hacen Sus Tifling Aquí Filacterias Anchas Y Los Largos La Filacteria Se Colocan En El Brazo Derecho Se Colocan Una Cajita Como Lo Explicó Una Cajita Que Se Coloca En El Brazo Derecho Y Se Coloca En Frente Ok En Ellos Contienen Las Leyes Mosaicas Si Y Por Porque Se Coloca En Un Brazo Derecho Y Porque Se Coloca En La Frente Porque Principalmente En El Brazo Es Para Que Todo Todo El Poder Y Todo El Poderío Es De Nuestro Señor Si Todas Nuestras Fuerzas Deben Ser Por Medio Del Señor Las Leyes Están Colocadas Y Todos Nuestros Pensamientos Deben Ser Dirigidos Por El Señor Ciertas Ciertas Partes De Se Colocan Acá Y Ciertas Aquí En La Mera Ok El Si Van Lo Que Llamas Si Si Yo Si Son Las Cuerditas Se Acuerdan Del Manto Manto Cuatro Esquinas En Una Cuerda Allí Van A 7 613 Mandamientos En Un Recordatorio Como Tal Y Que Hacían Estas Personas Agarraron Su Y Le Colocaban Más Era Más Colocaban Leyes De Hombre Y Aumentando Así Las Cargas Y Aumentando Más Más Mandamientos De Hombres A Las Demás Al Pueblo O A La Asamblea Mesía Llevar A un Punto De Presión Tan Grande Que Si Recuerda Que También Este Era Un Movimiento Netamente Político Religioso Y Ellos Oprimían Al Pueblo Como Tal Pero Fíjate Este También Pasaba Algo ¿Verdad? Los Los fariseos Tomaron de manera Literal Lo que dice En Deuteronomio 6 Y En Éxodo 13 Creo Que Debemos Llevar Se Debería Llevar La Palabra En El Corazón Y Ellos Lo Tomaron De Una Manera Literal Y Lo Que Hacían Era Esos Eran Unas Cajitas De Cuero Pequeñas Donde Estaban Los Versículos Y Ellos La Guindaban Para Que Estuvieras Cerca Del Corazón Cosa Que No Era Así Era Que La Tu Dentro De Tí O En Tu Corazón Llenos De La Palabra Y Ellos Se La Guindaban Pero No Solamente Se La Guindaban Porque Ellos Interpretaron De Esa Manera Sino Que Eso Le Daba Un Estatus Social Y Ellos Estaban Mal Por La Relevancia Social Que Eso Le Daba Que En Si El Significado De La Palabra Era Como Por La Apariencia Que Esto Les Daba Y No Porque Ellos En Realidad Tuvieran La Palabra En Su Corazón Mateo 23 Y Una De Las Escrituras Que Cito Ella En De 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 Se Se Dice Le Fascinan Los Lugares De Honor En Los Banquetes Y Los Mejores Sitios En Las Sinagogas La Es De Que Las Sinagogas Era Una Iglesia De Convergación Y Muchas Veces Las Sinagogas Eran Sitios Abiertos Donde La Asamblea Mesiánica Se Colocaba Allí Y Ellos Podían Estar Demostrados Más Altos Donde Se Le Podían Dar Honor Y Gloria A Dios Que Era Lo Que Yo Buscaba Y El Honor Y La Gloria Cierta Sea Para Dios Para Nuestro Señor Jesucristo Amén Primeramente La Vista Debe Estar Puesto Nuestro Señor Jesucristo Ante Todos Y Ante Todos Y Con La Presencia Del Espíritu Santo Siempre 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 Dime Mateo 23 6 Es Que Ellos Adoraban Estar En Sitios De Mayor Importancia Cuando Se Trataba De Matrimonio Se Trataba De Fiestas De Fiestas Como Tal Que Le Dieran Todo El Centro De Atención Imagínense Ustedes Colocar A Los Novios A Un Lado Y Ellos Tener Todo El Centro De Atención Por Si Tener Un Estatuto Social Político Y Religioso Importante Dice Aman Ser Saludados Con Reverencia En Las Plazas Del Mercado Y Ser Llamados Rabir Ahora El 8 Mas Vosotros No querráis Ser Llamados Rabir Porque Uno Es Vuestro Maestro El Cristo Y Todos Vosotros Sois Hermanos De Aquí Parte En Que Nosotros Como Cristianos Nos Llamamos Hermanos El Mayor Entre Todos Nosotros Es Jesucristo Y Usted Ve En La Trascendencia El Peregrinaje De Nuestro Señor Jesucristo Que Vio Que Observó Que Vino Un Señor Jesucristo Con Toda Humildad Vestido De Rey Siendo Rey A Servir A Los Demás Usted Ve Poco O Decir Una Sola Vez En Nuevo Testamento En Los Evangelios Donde A Jesucristo Se Le Fue Servir Y Fue Cuando La Mujer Coloca Su Perfume De Alabastro Bastante Costoso Lo Coloca A Ella Y Enguga Los Quieres Más Sin Sin embargo Los Que Estaban Allí Con Él Se Oponían Uno De Los Que Estaban Allí Con Él Se Oponía Y Entonces Él Decía En Su Oportunidad Decía Que Tomaran Ese Aceite Esa Esencia Esa Esencia Tan Preciada Y Que Lo Vendieran A Los Pobres Y Eso Cristo Lo Dijo Muy Sabiamente A Los Pobres Siempre Lo Vas A Tener Pero Conmigo No Van A Estar Ok No Van A Estar Entonces Este El Mayor De Todos Nosotros De Ser Nuestros Señores Y Aquí La Explicación De Mateo 23 8 Donde Nosotros Realmente Como Cristianos Somos Hermanos Si Dice El Y No Llamen A Nadie En La Tierra Padre Porque Ustedes Tienen Un Padre Y Él Está En El Ciel Dice Número 10 Amén Ni Si Hay Llamados Maestro Porque Uno Es Vuestro Maestro El Cristo Ok El 11 Para Culminar El El Mayor De Vosotros Será Vuestro Sierro Ok Y Culminamos Con El 12 Pues Dice Lo Siguiente Cualquiera Que Así Se Promueva Será En El Mayor De Ustedes Tiene Que Ser Su Cielo Estamos Llamados Netamente A Servir Porque Siempre Tomamos Como La Red Nosotros Tomamos Este Dicho Quien No Vive Para Servir No Sirve Para Vivir Correcto Entonces Somos Llamados Como Cristianos A Promover El Servicio Entre Las En Las Person Primeramente Llevamos Un Mensaje Positivo De Salvación No De Condenación Sino De Salvación A Las Demás Personas Pues Todos Tenemos El Derecho Todos Tenemos El De Primero Arrepentirnos Y Primeramente Pues Buscar Encaminarnos A Buscar Ese Camino De La Fe De Poder Encontrar La Salvación Recordemos Que Mucho Se Dice En Muchos Siglos De Salvos Siempre Salvos Y Realmente Nosotros Con Hechos Y Con Muchas Otras Cosas Podemos Perder La Salvación Hay personas Que si Recibimos La Salvación En Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Pero Tan Tesoro Preciado Que Nosotros Podemos Tener Lo Podemos Perder Entonces Le Invitamos Y Esta Nuestra Palabra Y Nuestra Oración Para Que Pueda Seguir Los Preceptos Pueda Abrir Sus Casas Y Pueda Predicar El Evangelio A Tiempo Y A Tiempo Como Dice La Palabra Y Que Cada Uno De Nosotros Podamos Entender Lo Que El Mensaje De Nuestro Señor Jesucristo De Poder Servir A Las Amas Personas De Esto Se Trata La Amados Les Bendecimos En el Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Amén